jajajajaja muy buenas a todos bienvenidos una vez más a mi canal hoy vamos a jugarnos la pelea de tablera de la semana que ha tocado mitad y mitad que dice crea un mazo de 15 cartas al comienzo de la partida lo completaremos con una copia del de tu oponente vale pues he visto básicamente un mazo a ver en primera posición había un mazo de chamán con el tema de los tótem la cosa es que yo el el tótem este legendario no lo tengo vale entonces voy a jugar con un mazo que es el que está en segunda posición que es un mazo de de cazador con secreto para aquí sí que tengo todas las cartas ya que la gran mayoría son antiguas vale por no decir casi todas entonces la idea es básicamente intentar ganar con con esto vale intentar e ir dándole cabeza 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 intentar ir echando los secretos y antes de nada bueno llevaremos dos tiranos enano llevaremos un golpe del tinger llevaremos un secreto el de abrir las jaulas que como sabréis al comienzo del turno si controla las dos espirros invoca un compañero animal llevaríamos los dos acechadores de fase llevaríamos llevaríamos una chula de rebanacabezas llevaríamos que como sabréis si controlas una vez que obtiene un punto de durabilidad llevaríamos el ingenio de caerroñero y habríamos muestro errante llevaríamos táctica de manada una trampa congelante truco de gato y dos arcos de cuerno de águila vale igualmente os dejaré el código del otro brazo vale del chamán vale en él solamente en la descripción pero bueno de momento yo ya os digo voy a jugar con este mazo vale vale contra mago vale vale que nos podemos dejar aquí esto me lo voy a quedar sí o sí y esto también voy a quitarme la tempestad nada la tempestad también me lo voy a quitar vale notar otro arco en ese caso tendría los dos arco y teniendo aquí los secretos marzo está bien y lo ha dado aquí un tomo del cabalista macho qué locura si vamos aguantando aquí vale 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 el truco del gato vale no vamos a atacar de momento posiblemente en el turno siguiente sí pero en este una banda de pajarracos vale eso no le sirve de nada supongo que poder ver aquí esto es una jodienda esto sí que debería de vale estoy por cogerme esto eh estoy por cogerme esto ser un poco capullo y y cogernos esto me lo voy a coger y voy a traerla aquí vale muy posiblemente me traer en esto aquí esto acá y con esto me pegue posiblemente si no hay el siguiente turno muy posiblemente vayamos con esto con esto y poder de héroe y en turno 5 casi seguro que con esto vale tiene también el arma ya genial vale bueno va a tener que traerla con esto esto pega aquí y ya está tampoco la cosa es que ya me jode esto vale esto ya me lo ha jodido totalmente lo bueno guau lo bueno es que nos podría sacar otra copia lo bueno es que nos podría sacar otra copia como el despierta llamas también podemos hacer bastante daño realmente debería ir a cabeza a cabeza pero como tampoco es que me guste jugar mucho así así en plan cabeza a cabeza hacer daño lo que sé vale ahí me va a sacar una copia hay no ostia que me he liado antes de que me he liado de me he liado de secreto antes macho vale vamos a dejarlo así de momento sé que tengo aquí otro arma pero vamos a ver si echa algo vamos a ver si echa algo me he equivocado antes de secreto macho he metido el de abrir la jaula cuando realmente quería meter las tácticas de la manada pero bueno da igual realmente incluso con esto me pregunto muerte desde la sombra vale eso es un bueno para nosotros en el caso de que esto limpie esto vale me lo voy a jugar con esto vale esto me está un poco jodido tenemos ya una piro y tenemos una ola de fuego osea que de igual manera ya con esto y esto vale lo voy a intentar ahora con el la wow vale no echa vale oh uy casi lo matamos con vale si lo matamos con lo matamos con esto pues nada bueno esta vez ha ido bien el anterior ha ido bastante regular pero ya os digo cabeza cabeza me ha recordado mucho a una arena no? cabeza 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 y así ganaré seguro pero bueno nada emmm vamos a abrir el sobre no se si tengo algún sobre más para abrir vale creo que con el tema de las de las misiones que más o menos estoy completando más o menos no se si tengo ya alguna vale tengo aquí más sobres para abrir vale maoro y esto ya lo tengo por cierto voy a jugarme una arena más pronto que tarde vale más pronto que tarde voy a jugarme una arena vale en fin vámonos a vale tengo 10 sobres de que tengo de aquí 10 sobres no recuerdo de que tengo esto pero bueno vamos a abrirlo ya que lo tengo lo abrimos vale en el clásico no hay nada vamos a abrir este y terminaremos con los sobres de esta última expansión vale nada por aquí vamos a abrir esto vale una épica la bruja de los secuaces vale estas son las que realmente me interesan estas voy a darle un poco más de mimo a ver si de aquí yo creo que de 6 sobres a una legendaria puede ser que caiga vale una épica al menos empezamos bien vale no tan conejo de la luna negra vale en vestir y veneno al atacar también daña a los espirros adyacentes a su objetivo vale este ya lo tenía ya nos lo sacaron en la apertura vale vamos a seguir nada por aquí nada por allá vale venga a ver si de 3 sobres que faltan aquí voy a pasarlo por aquí así uuuh paro por aquí nada por aquí tampoco quedan dos sobres madre mía yo fijaros que creo que fue en la en la de la semana pasada o la anterior en la taberna que yo eh abrí los sobres así tampoco sin muchas ganas y y nos sacaron bastantes cosas y en este que yo tenía mejor esperanza y además eh vale otra épica al menos vale no tan el recuerdo de escenarios carta de druida obtienes 8 puntos de armadura e invoca a un epirro alatorio de coste 8 no me estoy viendo a un mazo de esta última expansión o sea le estoy viendo algún vídeo que otro pero así por encima tampoco me lo estoy a este no notan nada macho no notan nada pues nada esto además lo estoy grabando hoy miércoles para subirlo mañana jueves por la mañana que hacía un montón de tiempo que no jugaba a las tabernas últimamente la estaba subiendo o sea la estaba jugando o los jueves por la mañana o los viernes por la mañana y esta vez he tenido un poco de tiempo y digo voy a grabar ya la taberna y así ya la tengo preparada para mañana por la mañana pues nada vamos a dejar aquí el vídeo espero que os haya gustado ya os digo dejaré el código en la descripción si os ha gustado el vídeo darle like suscribiros al canal si no estáis suscritos y nos vemos en próximos vídeos de Hearthstone hasta luego no 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 Gracias por ver el video.